¿Has sentido alguna vez que tu relación con tu propio cuerpo es un constante desafío? El miedo de no encajar en estándares superficiales puede ser abrumador, pero hoy te invito a dar un paso hacia la liberación. Es una invitación a un compromiso profundo contigo mismo. En los próximos momentos descubrirás 45 afirmaciones positivas y espirituales, impregnadas con el código sagrado 989, destinadas a romper las cadenas de la autocrítica y a despertar el amor propio. Este es un viaje hacia la coherencia y la consistencia contigo mismo. ¿Estás listo para abrazar tu luz interior y comprometerte con el amor propio? Acompáñame en este viaje transformador. Recuerda que este código sagrado debe ser repetido tres veces al día durante 45 días seguidos de forma ininterrumpida. El número 45 es el número de la manifestación. Comencemos. Mi cuerpo es un templo sagrado que merece ser cuidado y amado. 989. Agradezco cada célula de mi ser por contribuir a mi salud y bienestar. 989. Soy capaz de tomar decisiones conscientes que nutren mi cuerpo y alma. 989. La gratitud fluye en mí por las oportunidades diarias de cuidar de mí mismo. 989. Mi peso es sólo un número. Mi verdadera belleza proviene de mi amor propio. 989. Acepto y amo cada curva de mi cuerpo como parte de mi experiencia única. 989. Cada respiración que tomo es una oportunidad para renovar mi compromiso con la salud. 989. Mi conexión con la tierra me fortalece y me permite tomar decisiones saludables. 989. El equilibrio en mi vida se refleja en las elecciones que hago para mi bienestar. 989. Mi cuerpo es un reflejo de mi fuerza interior y mi capacidad para superar desafíos. 989. La comida es mi aliada en el camino hacia una salud vibrante y plena. 989. Aprecio la diversidad de alimentos que nutren mi cuerpo y mi alma. 989. Mis pensamientos positivos nutren mi cuerpo tanto como una dieta equilibrada. 989. La compasión hacia mí mismo guía mis elecciones alimenticias y de estilo de vida. 989. Cada día mi cuerpo se rejuvenece y se renueva gracias a mi amor propio. 989. Mi cuerpo es el vehículo que me lleva a través de la vida y lo trato con respeto. 989. A medida que cultivo pensamientos positivos, mi cuerpo responde con salud y vitalidad. 989. Estoy en armonía con mi cuerpo, mente y espíritu, creando un equilibrio duradero. 989. La gratitud por mi salud me impulsa a tomar decisiones que la preservan. 989. Cada bocado que elijo es una oportunidad para alimentar mi cuerpo con amor y cuidado. 989. Mi cuerpo es mi aliado en esta aventura llamada vida y lo trato con amabilidad. 989. El amor que siento por mí mismo se refleja en las elecciones que hago para mi bienestar. 989. La paciencia es mi guía mientras trabajo hacia un equilibrio saludable en mi vida. 989. Mis pensamientos positivos crean una vibración saludable en todo mi ser. 989. Cada paso que doy es un paso hacia la salud y la felicidad duradera. 989. Mi cuerpo es resiliente y capaz de transformarse positivamente con cada elección consciente. 989. Aprecio la danza única de la vida que mi cuerpo realiza cada día. 989. La luz interior que brilla en mi ser refleja en mi bienestar físico. 989. Mi autoestima crece a medida que cuido de mi cuerpo con amor y gratitud. 989. Soy digno de una salud vibrante y me comprometo a alcanzarla. 989. Mi energía positiva fluye a través de mí, nutriendo mi cuerpo y mi mente. 989. Cada célula de mi cuerpo responde positivamente a los cuidados que le brindo. 989. Estoy en sintonía con las necesidades de mi cuerpo y respondo con amor y compasión. 989. Mi capacidad para amarme a mí mismo se refleja en mi compromiso con la salud. 989. Acepto y libero cualquier peso emocional que pueda afectar mi bienestar físico. 989. La paz interior que cultivo se manifiesta en un cuerpo sano y equilibrado. 989. Mi amor propio es la base de todas las elecciones saludables que hago. 989. Cada día me muevo hacia un estado de salud y bienestar óptimos. 989. Mi cuerpo es mi aliado en mi viaje espiritual y lo trato con respeto y gratitud. 989. La alegría que cultivo en mi vida se refleja en un cuerpo lleno de vitalidad. 989. Agradezco las lecciones que mi cuerpo me enseña a través de sus señales y necesidades. 989. Cada respiración consciente que tomo nutre mi cuerpo con energía positiva. 989. Mi determinación y enfoque me guían hacia un equilibrio saludable en todas las áreas de mi vida. 989. La autoaceptación es la llave que abre la puerta a un bienestar físico duradero. 989. Mi compromiso con la salud es un regalo que me doy a mí mismo todos los días. 989. 989. Gracias. Gracias. Hecho está. Recuerda que este código sagrado debe ser repetido tres veces al día durante 45 días seguidos de forma ininterrumpida. El número 45 es el número de la manifestación. Si quieres pertenecer al círculo de abundancia de aula mística, deja en la caja de comentarios la siguiente afirmación. Todo lo que pido al universo, me es dado por gracia cósmica y celestial. Por último, te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita, y no olvides compartir este video, para que la abundancia llegue a quien lo necesita, a manera de agradecimiento por los beneficios recibidos. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Pronto. ¡Gracias!